A unas horas del evento protocolario de toma de protesta de las nuevas autoridades, María Ascensión Torres Cruz fue atacada. A balazos por un sujeto encapuchado en el municipio Mazatepec del estado de Morelos. Tras la agresión, cuerpos de emergencia llegaron al lugar para auxiliarla. Sin embargo, ya estando en el hospital la funcionaria falleció a pesar de los esfuerzos por los médicos. Te puede interesar, madre de niños muertos en incendio de Iztapalapa, vendía a sus hijas para pagar la renta. Vecinas de acuerdo con los primeros reportes, la regidora se encontraba en la vía pública cuando fue atacada en manada del partido Morena. María Ascensión era regidora electa por Morena en la primera regiduría. Su lugar en el cabildo será tomado por la suplente. ¡Suscríbete al canal!